La economía de la eurozona se contrajo 0,1% en el tercer trimestre. El PIB de los 27 se mantiene estable en un trimestre en el que el empleo sale levemente reforzado. Su tasa creció un 0,3% en la eurozona y un 0,2% en toda la Unión Europea en el tercer trimestre de 2023. En términos interanuales, el empleo aumentó un 1,4% en la eurozona y un 1,3% en todos los 27. El PIB de la zona euro registró una contracción del 0,1% en el tercer trimestre respecto a los tres meses anteriores, cuando se expandió un 0,1%, según la última lectura del dato publicado por Eurostat, que ha confirmado su estimación preliminar, mientras que el conjunto de la Unión Europea se estancó tras crecer una décima entre abril y junio. En comparación con el tercer trimestre de 2022, tanto la economía de la zona euro como el PIB de los 27 se estancaron. De este modo, el comportamiento de la economía de la eurozona entre julio y septiembre fue sensiblemente peor que lo observado en Estados Unidos, donde el PIB aumentó un 1,3% trimestral, mientras que también estuvo por debajo del desempeño del Reino Unido, que se estancó en el tercer trimestre. Las mayores tasas de crecimiento trimestral correspondieron a Malta, Polonia y Chipre, mientras que los peores datos fueron los de Irlanda, Estonia y Finlandia. Asimismo, entre las principales economías del euro, España volvió a mostrar el mayor ritmo de expansión, con un 0,3% en el tercer trimestre, frente al 0,4% de los tres meses anteriores.